El Instituto Nacional Avícola rechazó que el consumo de más de tres huevos por semana aumente el riesgo de muerte prematura. Señaló que el estudio publicado en la revista Hama ha sido severamente cuestionado por la comunidad científica, debido a que el diseño de la investigación es observacional y no permite establecer una causalidad sobre si el consumo de colesterol proviene del huevo o de otros alimentos con colesterol, y por ello existe la presencia de enfermedades cardiovasculares. En su opinión, en la citada investigación hay múltiples variables que no pudieron controlar por la propia naturaleza del estudio, como lo son los estilos de vida no saludables, como por ejemplo el tabaquismo, la inactividad, el consumo de alimentos ricos en grasa, las variables propias de las poblaciones, como la genética. Los hallazgos de este estudio deben también interpretarse en el contexto de estudios previos en los que se ha demostrado en poblaciones de americanos, europeos y asiáticos que un consumo bajo o moderado de huevos, tres piezas por semana, no se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas sanas, y que debe estar incluido su consumo dentro de un patrón de alimentación saludable. El Instituto Nacional Avícola concluyó que México es uno de los países con mayor consumo de huevo a nivel mundial, con casi 23 kilogramos per cápita al año, por lo cual se requiere urgentemente profundizar en estas líneas de investigación que no existen aún. Sobre todo por los beneficios nutrimentales que aporta el huevo en la dieta de la población y los hallazgos de estos estudios darán la pauta para confirmar dichos beneficios, tanto en la población mexicana como latinoamericana.